Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupón Inteligente. Este video, como saben, es nada más para recordarles de los cuponcitos nuevos digitales que tenemos para enviar a nuestras distintas cuentas. Tenemos en la aplicación de Familia Dólar, ahora sí, muy buenos cupones y por fin este cupón de $5 off de tu compra de $25 y de hecho tenemos varios. Tenemos $20 de tu compra de $75, $10 de tu compra de $50 y $5 de tu compra de $25. Recuerden que estos cupones les van a requerir gastar esta cantidad antes de cupones y antes de los impuestos. Yo voy a estar enviando solamente el de $5 off de $25. De $3 off de $9 del Suave o Sheep Product. También tenemos este cupón de $2 para el All or Snuggle. También hay cupón aquí. Hay varios de la tienda de Familia Dólar, de su línea, esta de Homeline. Yo en realidad esos no los envío ya que normalmente todos esos son cupones de la tienda y todos esos nos afectan a nuestro total de $25. Así que yo los voy a dejar pasar. Hay $4 en una bolsa de Beneful. Ese es un buen cupón para las personas que tengan mascotas. Aquí hay un cupón de $2 de Bounty o Charmin. Este es $2 off de uno y un Febreeze Product. Así que tienen que comprar un papel y un Febreeze, ¿ok? También hay de... Ok, yo se me volvió a actualizar este y me dejó con la inspiración. De $1 off cuando compras tres jabones del Gain o un paquete de estos que tienen tres. También hay $1 del Armor Hammer, $2 para el Pampers, $0.50 para el Pine Soul. Hay de $1 para el Listering, para las tabletas estas y para el enjuague bucal. También hay dos cupones para el Kellogg's. Hay de $1 para el Colgate. Tenemos para las toalas de papel y el papel de baño de la marca de Cotonel. Perdón, del Sky. Estos también, si los quieren enviar, están buenos. Estos nada más van a durar una semana, ya que dice que vencen el $29. También tenemos de $3 para el Gillette, $2 para el Pampers Easy Up, $3 para el Venus. Hay cupones de $2 para el Tide. Uno es para el Tide más pequeñito que es el que compramos y el otro es para la botella más grande. También para el Tide Pads hay de $2 y también hay uno de $2 para los más grandes. Nada más que yo al tocarlos estuve enviando mi cuenta. Ahorita se los muestro. Y cuando le das en la I que tienen estos cupones es que se muestran las especificaciones de ellos para cuando ustedes quieran saber. Y si no, también cuando van a la tienda y le dan clic aquí donde dice Does This Item Qualify? Escanean el código de barras y ahí les muestra si califica o no el producto que están comprando. Ok, ya me volvió a regresar. También tenemos cupón de $1 para el Pounty. Hay cupón de $1 para el Charmin. Vean aquí hay otro cupón de $2 del Tide o no lo envié. Este también es para los Tide Pads más grandes. Así que hay tres entonces del Tide. Hay de $2 para el Japón Draft que es el jabón para bebé. Hay muchos buenos cupones de esta semana chicos en todas, todas las aplicaciones. Hay cupón de $2 para el Crest. De $1 para el Orbe. Estos de $1.50 normalmente llegan de $1.00. Así que son buenos cupones también. Hay cupón de $1 para el Gain. Vamos a ver para cuáles. Ok, es para la botella más grande, para los productos más grandes. Y creo que es todo por Family Dollar. Vamos a pasar a la aplicación de Walgreens. En Walgreens les he mencionado que si ustedes tienen cuponcitos de estos que dicen Only For You. Como el de las toallitas aquí del Pampers. Y si son de más valor que los que yo estoy mencionando. Envíen esos ya que pues les sirven más, ¿verdad? Aquí ahora tenemos cupones del Oral Bay y tenemos una oferta esta semana en el Oral Bay y el Crest. Así que este va a ser mi consejo ya que hay tres cupones diferentes del Crest y Oral Bay. Tenemos $2 para el colgate. Vamos a estar enviando este. Bien, aquí está el cupón de $3 que les menciono. Es de $3 of the 2. La oferta que tenemos son productos a $2.99. Cuando compras tres recibes un Register Reward de $4. Este cupón es de $3 of the dos productos. Así que lo recomendable es que mandes el de la pasta y este cupón si piensas comprar pasta. Y puedes comprar tres pastas o dos cepillos y una pasta de dientes. O si quieres solamente cepillos de dientes envíes el de dos y el de tres y puedes comprar pues tres cepillos de dientes. Y es mejor que enviar los otros porque se aplicaría a nosotros primero. Perdón, perdón, perdón. No estamos en compras, estamos en cupones. Pero eso yo no los voy a enviar hasta que llegue a la tienda y decida que hay o dependiendo los productos que encuentre. Lo hago de esta manera porque si envío primero los de $2 probablemente esos se descuentan primero. O en Walgreens a veces es difícil saber cuál de los dos cupones se te va a descontar. Y pues es mejor ahorrar un dolarito más. Ya hasta se me apagó aquí la pantalla. Bueno, vamos a enviar el de $1 del Bounty. Hay de $2 para el Tide. $5 para el Pantene. $2 para el Olay. Es para Olay y Old Spice. $1 para el Charmin. Aquí hay otro de $2 de Tide. $5 del Herbal Essences. También aquí están los cupones para el cereal. $4 para el Chilet. Hay de $0.50 para las botellitas chiquitas del Palmolive. Hay $3 off de dos del Head & Shoulders. Este cupón del Dove también está buenísimo. Es de $1. También aquí está el de $1.50 del Downy. Hay cupón de $4 off de dos productos del Tresemme. Aquí está otro cupón para el Kellogg's. $3 para el Febreeze. Aquí está otro cupón de un producto del Dove. Hay $2 para el Rastrillo del Venus. Tenemos $1 para el Oral Bay. También tenemos $0.50 para el Angel Soft. $1 de los Puffs. $1 de Listerine. Esto sí se los recomiendo que los manden porque no muy seguido vemos estos cupones. Ok. También tenemos cupones de $1 para el Pix. Hay cupones de $3 para dos pastas del Burst Bees. También por acá había visto otro cupón. Vean este creo que es para cepillos de dientes del Orbeez de los niños. Este es de $0.50. También aquí en esta aplicación está el de la comida de perrito. Ya lo pasé. Y recuerden que estos cupones como por ejemplo el del Carefree que dice la palabra Webcard es la versión digital de los cupones que tenemos en el librito de Walgreens. Y creo que es todo por Walgreens. También si se me pasa algún cupón recuerden que trato de dejárselos en alguna publicación. Ahora sí vamos a pasarnos a la aplicación de CV. Ok. Aquí tenemos en CV es el cupón de $3 off de los productos del Febris. Un dólar, perdón, $2 para un producto del Gillette. También tenemos $5 de dos bolsas de tinta de la marca Clairol. También hay $2 de un Oral-B, dice Special Care Rins. Me imagino que es un nuevo producto. Vamos a estarlo enviando por si acaso. Aquí también tenemos los cupones de Listering de $1. $2 para el Venus. $1 para el Oral-B. $2 off de los productos del Olay. Aquí los tenemos separados. Vean aquí un cupón de $2 para un producto del All Spice. Creo que es para el Body Spray. $2 para la pasta de dientes de la marca del Barspeed. Los cupones del Kellogg's, aunque son creo que diferentes. O ni sé, la verdad, para no decirles. También tenemos el de $4 de una bolsa de dos libras o más grande de la marca Purina. Ese cupón a mí se me hace que es muy bueno, la verdad, porque es para las bolsas chiquitas. Normalmente viene creo de $3. Pero ese está muy bien. Hay cupón de $1 para las pastas de dientes del Colgate. También de $1 para el Foam de la marca del Dahl. También está de $5 off de dos productos del Always Discrete. Tres dólares para los rastrillos del Venus. Tres para los rastrillos del Chilet. También, también vienen muchos cupones. Aquí también está uno de $0.75 para las pastas de dientes del Purspice de niños. Todas las aplicaciones siento que nos están tratando más o menos después de que la semana pasada nos hicieron sufrir. Vamos a pasar a la aplicación de dólar general. Ok, y en la aplicación de dólar general pues nos están tratando mucho mejor que en todas. Ya que para este sábado nos pusieron el cupón de $6 off de $25. En lugar de $5 off de $25 nos están dando un dólar más aquí. Recuerden, es para utilizarse solamente el día sábado. Al igual que estos cuponcitos que dicen Store Coupon. Todos dicen que son para redimirse solamente el día sábado 29. Dicen Lip Day del día extra que trae febrero. Así que les echan un ojito para los que les interesan esos cupones. Aquí yo voy a comenzar con los demás. Hay $1 off de dos productos del Gain. También $3 para los rastrillos del Chilet. $1 para el Gain. Este es para la botella de $75 onzas. O para el de $26. Hay $2 para un producto del Swiffer. $3 para dos productos del Febris. $1 para el Scat. $4 para el Snuggle. $1 para el Charmin. $0.50 para un producto del Mystery Clean. $3 de un producto del Big. $2 para la pasta de dientes. $5 off de tres Pantene. Ay, Dios mío, me voy a quedar hasta sin aire. Les digo que hoy sí hay buenos cupones. $5 off de dos del Cotonel. $5 de un Airwake Freshmatic. Hay $0.50 para un Clorox. También tenemos $5 off de dos Herbal Essences. Hay $3 para la pasta de dientes del Crest. Para los que tienen carbón, me parece. Hay $3 off de dos Herbal Essences. También aquí tenemos el de $1 del Foam. $0.50 para el Pine Soul. Tenemos $3 off de dos productos del Head & Shoulders. $5 off de dos productos del Always Discret. $2 para los rastrillos del Venus. $0.50 para los productos del Clorox. Que por cierto, creo que Clorox tiene una oferta en dólar general. También tenemos $1 para el Listering. Tenemos $1 de las galletas estas de la marca Belvita. $1 para el Extra. Tenemos también en esta aplicación. Vean aquí es de $3 el cupón del Purina. Creo que es de la misma que estábamos viendo en las otras aplicaciones. Creo que aquí también había visto uno de $4. Y si no, va a ser ese el que estaba. Tenemos otra vez el de $5 off de $30 para los productos del Gain. O con esencia a Gain. Si este es Purina Beneful. Así que probablemente sea diferente. No sé qué tanto. Pero aquí está el de $4. Y es todo chicos por estas aplicaciones. ¿Qué tal les parecieron a ustedes estos cupones? Déjenme saber en los comentarios qué opinan, qué planes, si les regresaron sus ánimos de cuponear. Y muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video.